Hola banda, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Bulbón. Los saludo como siempre. Y el día de hoy vamos a poner a prueba a nuestro dios del trono contra la Oye. Recuerden que en la descripción del video les dejo el link para que vayan a ver más a detalle este dios del trono, cómo lo construimos. Pero básicamente es mucho poder de ataque de toxina, acumulación de efectos de estado y duración de efectos negativos. Vale, aquí se las voy pasando. Por si quieren ahí pausando el video, pues lo ven también. Aquí pueden hacerlo, es como un resumen. Y bueno, también se conforma de 5 gracias para tener efectos de bonificación de conjunto, como acumulación de efectos de estado aquí en estos cubos. Aquí en esta cinta, obtención de espíritu. Aquí también acumulación de efectos de estado. Aquí obtención de espíritu. Acá acumulación de efectos de estado, obtención de espíritu. Aquí en estos cestos llevo la mitigación de conjunto. Aquí obtención de espíritu. Tension, ya saben, para daño a enemigos con efectos de estado y acumulación de efectos de estado. De los hechizos, pues, en los principales llevo todo el poder de ataque de toxina que vamos a causar, con el sebo venenoso, la maldición opresiva y pues el arma de toxina, para embubírsela a los cestos. Este, la plaga elemental, para acumulación, pues, de todos los efectos elementales. Y bueno, en los secundarios llevamos la ráfaga de chispas para causar una acumulación de rayos a los enemigos. Siento que esta es de las más rápidas con las que podemos causarlo. El arma de fuego. Aquí hice una variación. Generalmente llevaba ahí la llama abrazadora. Pero en este caso, esto, llevo la arma de fuego porque la abrazadora es un poco resistente, pero al rato hablamos sobre sus resistencias de este jefe. El carambo titilante para acumular el elemento hielo. Y el vendedor diabólico para acumular el elemento piedra. Recuerden que estamos en la dificultad dragón volador y el nivel máximo son 300. Llevo de virtud madera 60, fuego 60, tierra 60, metal 64 y agua 60. Con esto potencializamos bien las dos armas que llevamos. Y pues la mayoría de puntos se los destruimos un poco más a la virtud de metal, que va a ser el daño al final que más le va a causar al enemigo, pues, disminuyendo estos puntos de salud. ¿Sale? Como les digo, el Aoye es muy débil al veneno, muy débil a la tierra y medianamente débil al rayo. Entonces, con esos tres se los podemos imbuir y ya podemos estarnos alejando y prácticamente va a morir el Aoye. Puede ser un poquito tardado, pero pues es muy seguro. Ahora, si quieres adelantar más el proceso, pues, vamos a imbuir el arma en fuego. Y pues con la plaga elemental y con esta arte marcial, ¿verdad? Procuren siempre llevar artes marciales en sus armas que causen muchos golpes continuos para, pues, imbuir un poquito más rápido los daños elementales. Y pues ahí lo tienen, ¿verdad? Eso vamos a estar haciendo, ¿sale? Y pues vamos a ponerlo a prueba. Entonces, vamos a tratar de ver si le podemos imbuir el elemento fuego a la Oye para que se muera un poco más rápido, ¿sale? Pero bueno, primero el veneno, después va a ser la electricidad y después la tierra. El fuego ya después de que le causamos un golpe crítico. A ver si lo podemos imbuir un poco más rápido. Ok, daño a electricidad. Vale. Elemento tierra. Ay, nos llevamos un golpe. Bueno, lo ideal es que ya salía, que ya tiene todos los elementos que podemos darle. Sería lo ideal. Ahora más ahorita van a ver este elemento fuego. La Oye siempre es muy traicionada, hasta ya va a morir. Ya va a morir, ya va a caer. Vale, el fuego ya le está entrando. Con esa arte marcial, les digo, puede ser un poco más rápido el proceso. Ahí está, ya le entró. Ya, ya va a morir solo el Oye. Ya, ya, ya es cuestión de tiempo. Vale. Se están acabando nuestros daños. Ponemos la toxina para que sea más rápido y se acabó. Adiós a Oye, nos vemos luego. Entonces aquí estaban, en la se alejan. Pueden lanzar aquí los ataques de veneno para protegerse un poquito más rápido. Pero vean, el daño de fuego, el daño de piedra, el daño de rayo, todo se está ahí sumando. Más aparte del daño de toxina, pues sale aquí. Si quieren hacerlo más rápido, vénense a la Oye y de repente va a sacar su ataque crítico. Pues pueden hacer que se mueva más rápido. Sale. Si no los quieren meter en problemas, pues desde lejos, así como lo estamos haciendo. Y pues pueden a que se consuma su daño, su espíritu y se acabó. Y que le dan más daño de veneno. Pues ahí se le va a quedar. Perpetuando el veneno. Y ven, 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 ven el daño. No me estoy exponiendo ni nada. Se acabó. Y pues sigue siendo muy rota este dios del veneno. Lo ves, está muy como, muy tranquilo. Pueden ir a darle golpes y hacerlo más rápido. Pero bueno, anda, es una wheel muy segura. Este, te basas en conocer los, los, las debilidades del enemigo y con eso lo tienes. Bueno. Pues nos vemos en el próximo video. Nada más quiero mis recompensas, como siempre. Lo va a quitar, se ha caído, ha tardado últimamente. Como que dice, no, lo mataste muy rápido. No puede ser, ¿cómo lo hiciste? No, no es cierto. Vale, bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.